Para acá, hay que o Eretumbro, en el que vamos a su propio madre, eso es un banco para mí la fina, si fuera el que está en el lugar y en el lugar y en el lugar porque no hay nada, y no hay nada así que se nos quedan así que se nos quedan así que se nos quedan sin más que nada me cana y lo campon total de otros tísimos razonó opuñé polo de maria la paz y te popó que prononía tangy 5 votan canta panané le putea y deprodo no hay detrás de aquí y están carangos para jayé opuñé a moukul nadie nadie maté poutuca maté poutuca La palabra de Dios es la palabra de Dios. Pero lo que hay uno es un poco de que no se le va a hacer, pero no se le va a hacer. No se le va a hacer, vamos a hacer, no se le va a hacer. No se le va a hacer, no se le va a hacer. el centro de balas de la tierra, pero el centro de la tierra, que los matrimonios, los matrimonios, los matrimonios, los matrimonios, los matrimonios, los matrimonios. En el caso de la familia, hay que ver que la familia, y hay que ver que la familia, y hay que ver que la familia. Y yo lo en confesa con nosotros. En Nueve Granada, mi carta deары Asegут a los 살�iendo y aseguraba que tatsächlich no había convenience un otro Tiene una alta, gracias lo dirige Ingeniería, preguntó Quich wydaje Y tu lees María. María... No, no no no... I don't know María. Aquí está, no 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 no... Y me ha dicho María, que esa su naught es la más grande. María es no la suficiente. María no no, para hacer como quisiste la placa. Lo que hacer como quisiste la placa, cuando tú te contaste y lo que puedes decir. En ese momento, por lo de más que el mundo te que muy muy grande y no te quedan condenadas mano a la moto que más la compañía de la mano pero también es la misma que la humanidad franca andamón de poco a cana vota que yo maría de paya porque son gato casi la pregunta para que la madre y el mario para el auto mariano progresa de inúmero deca su área o show en de cuáles fina no se muñe mucho tapón y más que no la ponte si con y la puso auto y así de hoy toca la mariana tapó de pusto pavi yo nata en el día de la noche airja llamada, y nosotros acercamos y nos encontremos que que nos acompañamos. Así que nos acompañamos de la vida y nos acompañamos a la gente en marcha y nos acompañamos en el que en marcha y nos vamos a hacer. Pero nos acompañamos aunque nos acompañamos con nosotros, con nosotros y nos acompañamos y a las leyes si no le pongo que vaila pero así que no se va a salir cuando el otro el otro está muy bien si le pido creo que en todo el mundo si no se va a matar Elinaje Kanditengel, un gendere mani, ali haronko kora nge om nange sefa yokuni imariwa noko yokuni haupi wanao. Elinaje o Kanditengel. Ya, yemenesha kati potoate o Kanditengel. Ndengel un ton popi, ton popi ngoto tingiko o Kanditengel. Asikei, te popi Kanditengel a profesor. Ay, nengepa mwembo se, ya date karela profesor Kanditengel. Kanditengel, kanditengel, kanditengel. Unge hatu mkotu kucha, ihatengelesha para mwembo mkazoni mkaraa. Kuno kupotanai. Yomati wajene yunguno, shuwa koko. Weharonko kora nge imaruwa opo hili, osite. Kwa kumumkazona wwe mwepo shirongo shawo. Akara hokani. Etatumu kango kango zaizumi. Kwa habika haku nangiki iwite hili itatu. Kuhango yigive. Mwatingono weta kazakombe la angako. Kwa hushika mwomgi ikane openi waji. E ringame shete, emashe tengelakuti wa Eksotu ka. Kausuhushete mbuka awala emashe tengelakasi gako. Llajada, quien se va a echar a la celulina del frío, a los que estábamos. Los que están, el abogado, abogado, el rato, el rato, el frío, el frío, el frío. Los que están, los que están, los que están ahzaran, los que están, Me acuerdo. El pastor en la caja y suscríbete. Y sunderá el actor en la vida. Después cuyo examiné en sílito, Él me contó que está en la vida. ¿Se refiere un consejo? Quiero ser el consejo. Pero puedo compartirlo ahí. Enanto, mi corazón, se lo hable aquí. Mi corazón, no puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Ah, no puedo hablar. No hay nada más, no hay nada más grassido en un culto. En el tiempo del gato, pero faltan a las veces por lo que consumen, porque no, cuando ya se rechazan un poco, así que, ¿y de que el agua no se rechazó? No, no, el agua no se rechazó. Entonces, ¿no? No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los niños que se colquenonon, están en los brazos. El gente que se toma de 4 años en el mundo. Hasta que se trompanon, y se trompanon, se trompanon tocan! Estamos en la vida. Y ahora que vean, se trompanon. Tocca volantán. que y la 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 yonononja pata yononja lima noko a ti mono niko ya zilepo ina agaruka majota mono kucha ae sirina wala sirina wala kucha anga tine na kutena nge yota azi minakana ni enti sengea yota azi minakana ngea no yota yota tine kucha ae mjero sudiigκoo lato yaka ngea mia nukanyengenit itpeto qateムkite ikoo wain tatu kungaro hant Ela mo 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 tango wain kanoni tak trade any kanua nje takariyakoyaki apopayo nu IP yukufala wak Bertie Pro Vqaa wain jaet ngwa pronounsitos Yeah uthdie puto kuzako ao defo ku mono midenia gaiki usiko plutôt ka monoam de la foto y pene. Ayo sije a a nao. Ayo sije a tipez yopo taa kongo hotel a ne mo, taa kongo hotel a mo ntango a, kakono ta kate oh, ni nantene, ni nantene dana le mo hotel a, o lo ta ngo ta, taan de e de mo hotel. Kajyo matingono sone a a mo kakono na nalitoki, kakono na nalitoki. Koko a dikangaya tango ya toka sudi ne, so ya a a mono, o mmatisita vinburukwa. y en y en y 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 Que la gente comienza aquí para que se quale conmigo y el dame que se convierten en casa. Yo... Y yo... Que М todo mundo ha dicho que el Salerno era un hombre, en cuanto a la colonia, estaba en el lugar de la colonia. La colonia es una gente que estaba en el lugar de la colonia. Una vez que se vegetablese, que se desarrollaba, se trataba de hacer algo con esto y le dieron algo para que se recueba. Si no les dieron que se descanse, se le dieron que estaban en el lugar para que se descanse. Y ya está. El agua y los ojos, y los ojos no están en la mesa. ¿A qué? Ya, mi amor, a qué. El agua y el agua, el agua, ¿no? El agua y el agua. El agua y el agua. ¿Qué? ¿El agua? ¿Qué? 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 Oh, no, 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 no. No, 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 no No, 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 no. La pereza es una obra romana. La pereza es un rato. Y yo le dije, no, 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 no. que se iba a la cara que dice de mi auto. Mi auto en mi auto legally, si yo, meaba que en mi auto, meaba que te viera el reto con el mar. Quieres que sea, quitaries, cuítos, cuítos, cuítos y cuítos, cuítos y cuítos, cuítos, cuítos y cuítos. Y eso dijo que le dijeron de los cuatro para que estén cuítos, como está cumplida en el toque mo que hay perle por vento de mañana está ahí por vida es de vino por el proyecto que no es ya está hoy No, 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 no. Yengashin yotatokorabuchengkai, yotanthiikonkadonawanshe, yotanthiikonkadonawanshe, yotanthiikonpili, yotanthikile. Yotanatokorayekesukumako matang, hayeko kanyamkadonawogoshiti. So, hayi moka machonaha noka mohita kumkadonawo, yotanthiikarompele. Ay, nahan, pwetoomweeri. Ay, omweeri aneh, oe, pwena. Yotanthiikinike aomweeri. Yotanthiwataikko, eh, yotanthiikonangkwe. Yotanthiikia. Harkjozaikkitwataikika, yotanthiikikimashinthiikonpili. Yotanthiikua. Katiya, yotanthiikia, yotanthiikia. Yotani, yotanthiikian ini, yotanthiikia kanyamu. Yotanthiikia, yotanthiikia, yotanthiikua kanyamu, yotanthiikia. y y y y y y y y y No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah.